A nombre de la Chulita San Marqueña Saliente, quiero hacer una cordial invitación a ser partícipes de las festividades de nuestra parroquia Luis Cordero en honor a nuestro patrono San Marcos. También quiero hacer un extenso agradecimiento a nuestros priostes y a nuestros colaboradores migrantes que se encuentran en todo el mundo.